¿Qué tal mis amigos, mis amigas? Aquí estoy trasplantando ¿No? Aquí está Este es Almácigo de Pakai ¿Listo? Simplemente lo sacamos Lo colocamos aquí El La maceta de plástico Ya está Aquí ya lo he sacado Ya lo he colocado Simplemente lo he hecho esa agüita Y cada dos días Puedes llegar Nada en exceso Todo en exceso hace mal ¿Ya? Entonces la gente me pide Que les indique cómo se almaciga Inclusive Yo puedo Es sencillo cualquiera Aquí Pakai, por ejemplo Comes Aquí ya puedes llenar ¿No? Estos recipientes Puedes colocar ya abonito ¿No? Colocas abonito Luego Lo único que tienes que hacer es Colocar la semillita Nada más Eso es todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!